Estas imágenes se verán en la mayoría de puntos de la región brunca durante este cierre de año, como parte del operativo que desplegará la Policía de Tránsito en esta zona que va desde Pérez Celedón hasta la frontera de Paso Canoas. Se va a atender otros eventos que se han venido atendiendo ya anteriormente, que tienen programado como lo que viene ahora próximamente la carrera que viene aquí, tenemos en Buenos Aires el festival, viene lo de la ciclística. Controles de velocidad, alcohol y la cantidad de ocupantes en los vehículos son parte de los aspectos que vigilarán las autoridades de tránsito durante estos días. Estamos enfocados siempre como siempre en lo que es la ingesta de licor y las personas que conducen bajo los efectos, siempre nos enfocamos a eso y tenemos también el control de velocidad, el cual también es otro factor que nos causa muchos accidentes por los excesos de velocidad y se va a estar regulando esa parte y luego también la documentación, el recargo de los vehículos que no excedan el límite permitido en ellos. Uno de los llamados para los conductores es que eviten conducir bajo los efectos del alcohol, una conducta que sigue siendo frecuente y más en estas épocas del año. Sí, lamentablemente todavía el ciudadano, algunos, algunos, hagamos hincapié en eso, no ven el peligro que es el tomar y conducir, siempre siguen haciéndolo y igual en toda época del año vemos la misma constante de que la irresponsabilidad de mezclar el alcohol con la conducción. También la Policía de Tránsito hace el llamado a los conductores para que tomen en cuenta que durante cuatro días la Vuelta a Costa Rica estará en la zona sur, lo que provocará retenes por las carreteras que recorrerá.